Este jueves llegarán al país los competidores que participan en el Rally Dakar 2018. La Paz será el primer departamento que recibirá a los competidores. Para ello, el Ministerio de Salud desplegó 120 brigadas, 47 ambulancias y más de 650 médicos que estarán desplegados en toda la ruta que conforma esta versión del Dakar 2018. Más de 650 recursos humanos, es decir, más de 650 profesionales de la salud que estamos desplegando a lo largo de toda la ruta, desde que ingresa en la frontera por Desaguadero hasta la salida que es en Villazón. Todos estos días vamos a estar trabajando. Estos 650 profesionales, mujeres y hombres de salud, van a estar desplegados en más de 80 ambulancias a lo largo de toda la ruta. El Ministerio de Trabajo, además, dando cumplimiento a una ordenanza de gobierno, decreto horario continuo desde las 07 hasta las 15 horas de este jueves para que los trabajadores de las empresas públicas y privadas no se vean afectados al dirigirse a sus fuentes laborales, toda vez que existirá cierre de vías. Y al Decreto Supremo 3173 que declara la competencia del Dakar como prioridad nacional, hemos dispuesto el horario continuo de trabajo para la Administración Pública de la Ciudad de la Paz y el Alto. Este horario continuo, siguiendo el ejemplo de nuestro hermano presidente, se va a desarrollar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De tal modo que a las 4 de la tarde podamos participar todos de esta fiesta deportiva. En el sector privado, esta determinación deberá ser consensuada en acuerdo de partes, considerando modalidades y horarios de trabajo. Pero, por otro lado, el día sábado, van a salir la caravana a partir de las 4 de la mañana, se ha dispuesto que la tolerancia al ingreso de la jornada laboral en el sector público y privado para todas aquellas personas que decidan o desempeñen funciones laborales en la zona sur de la Ciudad de la Paz. El Dakar prevé movilizar alrededor de 1.541.000 espectadores a lo largo de la ruta, de los cuales el 30% se prevé que serán turistas.